Absolutamente todo es una cuestión de liquidez. Ni los tipos de interés, ni los ciclos económicos, ni los ciclos de Bitcoin, ni tampoco el halving son tan importantes como este aspecto. Y es que hay una clara correlación entre la liquidez del sistema y todos los mercados. No solo la renta fija, la variable, sino también las criptomonedas y por supuesto Bitcoin. Hemos enseñado miles de veces una correlación exacta, casi exacta, entre Bitcoin y el largo plazo del Nasdaq, la liquidez neta de la Fed y en este caso estamos viendo la base monetaria. Podríamos poner la masa monetaria, podríamos poner la velocidad del dinero. Al final veríamos que hay una clara relación entre estos parámetros, estos indicadores y el precio de Bitcoin y la bolsa de Estados Unidos. Específicamente sí, la de Estados Unidos, ya que está medida en dólares y funciona con la liquidez en dólares. Y el dólar es la moneda de hegemonía mundial. Por eso al aumentar la liquidez en dólares tenemos a los activos de mayor riesgo, ya sea de Estados Unidos o a nivel mundial como Bitcoin o incluso otros países, al aumentar la liquidez aumenta el valor relativo frente al dólar. Y lo estamos viendo en esta imagen. Base monetaria, precio de Bitcoin. Septiembre del 21, octubre, noviembre, esa zona. Máximos en la base monetaria, máximos en Bitcoin. También lo veremos después con el minteo y los USDT, en capitalización de mercado se refiere, en circulación. Pero de momento es que esto también nos vale. Estamos viendo 5,82 trillones de dólares, Bitcoin en 42.200 dólares. Se ve claramente, ¿verdad? Y es que esto solo es la punta del iceberg. Luego, con lo que tienen que ver con los tipos de interés, con el endeudamiento. Que, por cierto, hoy tenemos una cita bastante importante con Powell a las 8 menos 5 en este canal, en directito, así que apúntatelo. Lo veremos porque se van a pausar los tipos, pero lo importante será la reunión posterior a las 8 y media y las declaraciones y las preguntas que le hagan al señor Jéromías Powell. Así que, estad muy atentos. Y antes de proseguir, recordad que nosotros utilizamos Quan Fury, que es un broker con cero comisiones, sin spreads adicionales, y que te ofrece más de 2.000 activos, ya sean acciones, ETFs, forex, commodities, criptomonedas, etc. Y contratos de futuro. Y alguno, además, ligado al VIX, que es bastante curioso, ¿no? Y ahora sí, vámonos a mirar todo esto al gráfico. Y es que lo más importante es esto, la masa monetaria. Sin esto, Bitcoin no podría crecer al ritmo que lo hace y tampoco la bolsa. Pero vamos con los demás factores. ¿Por qué? Porque Grayscale sigue deshaciéndose de sus Bitcoin. Ya tiene menos de 28.360 millones de dólares en Bitcoin. Como vemos por aquí abajo, ponemos dos filtros, Value más de 100 y CoinBTC. Y vemos que 877, 884, 876 transacciones que van a Coinbase Prime, como estáis viendo por aquí abajo, ¿vale? Esto es de hace dos días, pero lo que pone 19 hours ago, hace 19 horas, son los de ayer, que ya son menos. No son tantos como los que veíamos hace unos días, sino que vemos que son 4 o 5 transacciones de casi de 1.000 Bitcoins. Y ya no se deshacen de 18.000 en 18.000 o 13.000, sino que ya son menos. Pero se sigue deshaciendo Grayscale de estos Bitcoin en el mercado OTC. Creo que si es tan poco, BlackRock podría absorber estas compras y no quedarían en la estacada tantos Bitcoin. Lo veremos. Pero BlackRock llegará a un punto en que dejará de comprar cada día miles de millones en Bitcoin. Así que, cuidadito. Iremos actualizando esto. Como digo, siempre tenemos que tener el rabillo del ojo para actualizarlo. Pero lo importante de hoy es que ayer, encuesta de los YOLTS, salió un 9,026 millones cuando se esperaba 8,75 millones. Una leve bajada. Así que esto es bueno para el desempleo. Porque sigue bajando al abrirse nuevos contratos de empleo. Nuevos empleos. Lo que pasa que es que desde hace ya bastantes años, desde el 21, hace tres años, no para de disminuir los nuevos contratos. Pero esto es normal. Fijaos en los datos de 2019-2018. Está muy por debajo. ¿Por qué se han abierto tantos empleos en 2021? Relativamente es mucho comparado con los años anteriores. ¿Por qué? Porque en la pandemia tuvimos muchísimo desempleo. Pero ya se está enfriando la economía como estamos viendo. Y en esta otra imagen podéis ver que normalmente un descenso en los nuevos empleos se relaciona con recesiones. Pero en este caso no estoy de acuerdo con esta imagen. Porque aunque sea que el empleo está disminuyendo, estamos muy por debajo de niveles de 2018, de 2004, de 2014, de 2015. Miremos por donde miremos. Así que esto digamos que ya se han pasado intentando correlacionar una bajada de el empleo, que está muy por encima, más del doble que en 2005 o 2015, por poner fechas en medio de ciclos. No, vamos a ver. Esto tampoco puede ser así. Así que miremoslo desde otro lado. No todo es malo en la economía. Hay muchísimo empleo. Pero es que es normal. ¿Por qué? Pues cuando estamos en los techos de los tipos de interés solemos tener el empleo en mínimos. Tampoco hay que ser agoreros ni intentar imponer una recesión cuando todavía no se ha dado. Si se va a dar es otra movida. Pero de momento no. Como veis, 31 de enero ya se descuenta que se vayan a pausar los tipos de interés. Hoy, por la tarde, 8 en punto. 8 menos 5 nosotros en directo. En marzo se descuenta que se pausen. A otros días se descuenta que se bajen 25 puntos básicos. Esto va cambiando, va mutando, modificándose día a día. Así que será la fecha más importante, el 20 de marzo, mucho más importante que el 31 de enero. Y es que esto es lo que se espera de cara a 2025. Principios, que se bajen los tipos de interés hasta el 4%, 4,5 más o menos, hasta estos puntos de por aquí. Esto es lo que la FED descuenta. Sin embargo, el mercado descuenta que se bajen hasta el 4%, dos bajadas más. Y esto podría reajustar los precios de los bonos hacia abajo si no se cumple lo que espera el mercado. Me refiero a los bonos, sobre todo, de corto plazo y, por supuesto, los de medio y largo plazo, pues un poco arrastrados también. Sin embargo, no veríamos una desinversión de la curva de bonos a nivel completo hasta que el mercado ponga en precio lo que está diciendo la FED. Porque recordad que lo que ha dicho la FED hasta el día de hoy, aunque se hayan equivocado en sus proyecciones, lo que depende de ella lo ha cumplido. Han subido los tipos de interés hasta el 5,5% cuando nadie se lo esperaba y ahora seguramente tarden más de lo que espera el mercado en bajar estos tipos de interés a niveles de 4, 4,25%. Nosotros nos beneficiaremos si lo hacemos bien de esta bajada de tipos. Ya os conté en mil ocasiones cómo. Y ayer fue un día de mucha movida, chicos, porque hemos tenido resultados de Microsoft, pero sobre todo de Google. Alphabet ha sido mucho peor. Que Microsoft, también AMD, pues han sido, creo que, buenos resultados. Lo que tiene que ver con semiconductores, pues han sido buenos resultados. Y en OneFury, ya vemos por aquí en premercado que Alphabet, lo que es Google, va a abrir con un 5,60% de descuento hacia abajo, lo cual serían 8,48 puntos desde 151 por 143 puntos, lo cual haría abrir con un gap enorme en esta zona de por aquí de 143. Esto de cara a las 3,5 hora española, que es cuando abre Wall Street, podría cambiar, pero ya vemos que no es para nada. Bueno, esto podría hacer que en un gráfico más de medio plazo, Google perdiera direccionalidad, sobre todo si pierde los 139. Así que veríamos seguramente que si tenemos peores resultados en el resto de empresas, en Meta, en Tesla, etc., etc., podríamos ver una corrección en bolsa de cara a esas fechas de marzo principios que decíamos. Y aún así, ya sabéis que en 2024 los 7 magníficos, Meta, Microsoft, Google, Dien, y en resumen estos 7 magníficos que acopan el S&P 500, cada vez tiene más capitalización frente a 493 compañías restantes, que cada vez son más insignificantes en comparación a los 7 magníficos del S&P 500. Esto lo vemos también por aquí, ¿no? Estamos viendo que el peso de las 10 compañías del S&P 500 más grandes, pues básicamente están mucho más arriba, una clara descorrelación frente, mismamente de la 11 a la 50, que es la línea azul, que la vemos mucho más abajo. Simplemente de la 11 a la 50, imaginaos el resto de compañías del S&P. Es decir, una vez más, podemos decir que el S&P 500, los 7 magníficos o mismamente las 10 compañías más grandes, están, no sé si en una burbuja, porque no se puede hablar de burbuja hasta que estalle, ¿no? Pero están, para mí, por lo menos, lo que estamos viendo en estos gráficos, muy sobrevaloradas. Hay gente que dice, sí, pero no le lleves la contraria al mercado. Yo no me estoy poniendo en corto ni en Microsoft, ni en Google, ni en Meta, pero evidentemente veo oportunidades de inversión en otros sectores, como compañías medias de negocios estables, que tienen que ver con sectores cíclicos o defensivos o mismamente, que pueden tener un poco de riesgo, pero que no están tan hinchadas, como por ejemplo Meta o Apple y este tipo de empresas tan grandes que cotizan a múltiplos muchísimo más grandes que, por ejemplo, Diageo, que vende bebidas espirituosas o British American Tobacco, que vende tabaco. Evidentemente, los múltiplos de valoración de estas empresas son mucho menores y además dan dividendos anuales cercanos a lo que crece la bolsa anualmente, o sea, sin contar dividendos. Imaginaos cómo es mi método de inversión, ¿no? Pero, como decimos, todo depende de la liquidez, porque aquí vimos en marzo de 2022 un suelo en la liquidez de mercado. Desde ahí se ha empezado a drenar el mercado repo porque esto azul está inverso y meter otra vez liquidez en el mercado y no es coincidencia que el mercado repo, que es lo azul, insisto, está inverso, haga techo cuando la liquidez hace suelo. No es casualidad. Y como os decía al principio de este vídeo, no solo la liquidez neta de la Fed o la liquidez de mercado, que no puede medir la Fed, que eso es un poco irrisorio, sino también, mismamente, en cuanto al mundo cripto, la capitalización de USDT. Vemos que cada vez sube más y hasta que esto no pare de subir, hasta que USDT no pare de mintear, no veremos que Bitcoin se toma un respiro, digamos, más en serio. Me da igual la liquidez en cuanto a liquidaciones, que ahora veremos cómo están. Me da igual los tipos de interés. Me da igual. Al final sí es importante, pero lo más importante es que USDT deje de imprimir millones e incluso miles de millones, porque eso estaba en 95 billones y ahora está en 96, en cuestión de dos días más tarde y, por lo tanto, podemos ver ahora Bitcoin que está... De hecho, si solapamos los gráficos, veremos cosas, pues, un poquito mágicas. Fijaos, cogemos aquí USDT, esto es un spoiler de los tutoriales que subiré los fines de semana, añadir para comparar. Venimos aquí, le damos a los tres puntos, fijar sin escala, ¿vale? Y vemos, pues, magia, ¿no? Vemos que esta línea morada coincide perfectamente con los mínimos de mercado y cuando esto empieza a mintearse, pues Bitcoin sigue subiendo. Sin embargo, cuando vemos una clara desaceleración en el minteo de USDT, qué raro que Bitcoin justamente haga techo y no supere máximos. Volvemos a imprimir USDT y Bitcoin comienza a subir hasta su máximo. ¿Y ahora qué pasa? Que vemos una divergencia. ¿Por qué? Porque Bitcoin ha corregido después de los USDT, básicamente, mientras que USDT sigue subiendo. Así que cuidado, porque podríamos ver alguna sorpresa de corto plazo con algún bandazo en Bitcoin porque USDT no cesa su impresora mágica. Y cuidado, porque estamos atacando puntos bastante importantes en Bitcoin y con velas que podrían ser peligrosas. Fijaos en esta última vela que no la acababa de ver de las 10 de la mañana son las 11 y 3 en la cual estamos viendo un ataque a esta sucesión de mínimos crecientes. Una de las cosas que hablaremos en el tutorial de este domingo por la mañana. Y esto lo vemos también en las liquidaciones. Vemos que si hubiera recogido la liquidez de largo plazo, bueno, de largo para ese gráfico diario me refiero, de hace una semana, dos, tres, cuatro semanas, después ha dado un último arreón hacia arriba para después meterse por debajo. Ya decíamos que Bitcoin se suele comportar así. ¿La liquidez importante dónde está? Bueno, hay un pool nuevo que digamos que es un troncho bastante importante pero parece que el precio ya no va hacia ese lado en la zona de los 44.146. Sin embargo, la liquidez de más importancia está ahora mismo por debajo. En la zona de 38.182 y antes en 39.000. Y un poco menos importante en esta zona de 41.400, 41.000 redondos más o menos por ahí. Pero como digo, lo más importante es que Bitcoin ha atacado esta serie de zonas que eran un máximo, de hecho un máximo el cual tomó como manipulación para luego expandir hacia abajo que coincide también con este order block en medio de esta bajada. Y que además se ha comportado como muchas veces vemos comportarse a Bitcoin, ¿verdad? que manipula un máximo anterior con esta vela roja y después se va hacia atrás. Así que creo que veo bastantes cosas peligrosas en Bitcoin pero todo lo confirmaremos si rompemos esta sucesión de mínimos crecientes en el corto plazo. ¿De acuerdo, chicos? Así que cuidado con esta zona de por aquí que podríamos tener sorpresitas bastante malas en el medio plazo. Un activo que sorprendía hacia arriba ayer era Ethereum que superaba estos puntos de por aquí pero finalmente pues los ha perdido. Así que mala pinta ¿qué queréis que os diga? O sea, ha sido una manipulación una especie de ultra para después irse hacia atrás y estas velas que bajan un 1,20% en una hora al igual que cuando subían pues son bastante malas. Y yo creo que lo que estamos viendo es una vez más pues caídas con correcciones sin ningún tipo de acepción más allá de esa y rechazo de esta zona de máximos tanto en Ethereum como en Bitcoin y el resto de activos que veremos hoy por la tarde a las 8 y te espero. Como veis todo más o menos suele encajar tarde o temprano pero confirmaremos esta tarde todo esto que estamos hablando. Se vienen bastantes noticias macro los siguientes días porque además el viernes tenemos nóminas no agrícolas y tasa de desempleo para copar ya toda la semana. Así que si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete dame un like y mírate mis tutoriales de Quant Fury y otros también que te pueden interesar. Un saludo y nos vemos. Chao.